Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hola Pepe, gracias Juan. Qué presentación y me va muy bien. La verdad es que fue una ceremonia que pintaba para no serlo, pero resultó cambiando muchos paradigmas y siendo muy interesante. En efecto, hablar de la película Parásitos es hablar de una nueva manera de narrar cine en Hollywood, como lo dijo bien su director en los Globos de Oro cuando ganó. Leyendo subtítulos se abren miles de mundos más. Era una ceremonia que contaba con varios temas. Ya sabes que más allá de las películas siempre hay temas entre políticos, sociales, preocupaciones de la industria. Y principalmente yo creo que había mucha gente con los ojos sobre el tema de que Netflix era el estudio, si ya se quiere llamar de esa manera, bien que podría, si ya quiere, con más nominaciones, 24. Terminó llevándose solamente la de Mejor Actriz de Reparto con Laura Tern. Pero finalmente fue un Oscar en el que cambiaron muchas de las reglas, muchas de las estructuras. Las campañas previas estuvieron tremendas, Pepe. Lo que llaman, fue yo en consideración o para tu consideración, que bueno, son anuncios que se pagan en todos los espacios donde piensen que puede haber un miembro de la pandemia leyendo, viendo o caminando. Y pues para promover a las actrices, los actores, las películas, los directores, estuvo muy rudo en términos de millones y millones de dólares. Había preocupación, pues por supuesto, porque la industria de Hollywood, y no son tanto los estudios como las exhibidoras, que son también en parte parte de la academia, de qué va a pasar si ya Netflix rompe la ventana de los tres meses, digo, lo vivimos el año pasado con Roma, pero no habían tantas nominaciones. Ahora, hubo mucha crítica por eso, mucha preocupación y mucha crítica, claramente, y mucha manifestación por el hecho de que en el caso de director, no había una sola mujer nominada. Yo siempre voy a insistir que eso siempre va a ser un tema de la industria y no es un problema necesariamente de los premios. En este caso, Greta Gawig hizo un trabajo extraordinario como mujercita, pero los otros cinco nominados, bueno, yo no me imagino a quién quitaría de ahí. Sin embargo, había mucha preocupación porque se estaba hablando nuevamente de misoginia, de poca diversidad, cuando la academia lleva años tratando de solucionar esto, invitando más mujeres, más miembros de minorías, específicamente haciendo hincapié en que están invitando latinos o además, personas de todo origen. Y bueno, resulta esto, vuelve el escándalo. ¿Y qué pasa? Pues finalmente gana una película por primera vez en la historia como mejor película que no está a nada ni bien y que no fue hecha en Estados Unidos ni por estadounidenses. No solo eso, que no tiene una sola persona que la gente de Estados Unidos reconozca en la pantalla, menos que sean verdaderos cinéctilos. Eso lo vuelve sorpresivo. Lo vuelve absolutamente histórico, Pepe, porque aunque algunos estábamos calculando que por ahí podría ser la política de la academia, porque pues en parte es qué película te gustó y en parte es ver por dónde va la grilla, ¿verdad? Pero sí lo volvió histórico sin la menor duda y nunca había pasado eso. Esperábamos que pudiera pasar el año pasado con Roma. No sucedió, pero bueno, ahí encima de todo, pues era de Netflix. Parásitos no es de Netflix. Parásitos es una cinta que sorprendentemente también antes de la temporada de premios había tenido no solo muy buena taquilla en los cines, sino que ya fue comprada para hacer una serie de HBO y bueno, a partir de ahora ve tú a saber qué más van a hacer con ella. Y bueno, funcionó comercialmente de la manera que Hollywood todavía quiere que las funcione. Entonces tuvieron un poquito de las dos cosas, ¿no? Dijeron, bueno, que no estamos siendo limitantes, no estamos cerrándonos al mismo mundo de siempre. Siempre pensábamos que podía ganar 1917 de San Méndez, porque sí es una extraordinaria película, sí es una película con todas las características que usualmente le gustan la cadena o le gustaba, pero pues no, no ganó. Entonces ahí está tu sorpresa, ¿no? Una película que no puedes ni siquiera encerrar en un solo género como Parásitos, que es entre humor negro y horror y crítica social y comedia. Sigue habiendo una pugna brutal entre Netflix y digamos el cine tradicional de los grandes hacedores de cine, realizadores de cine de Hollywood. Sigue habiendo una gran pugna porque las estaciones de streaming pues siguen avanzando de manera ya imparable frente a las películas de Hollywood. ¿Qué te pareció el discurso de Joaquin Phoenix, el Joker, cuando le dan el premio del mejor actor, creo que merecidísimo, tú dirás, si no, a mí me pareció que el discurso lo dio muy enojado. Te voy a poner algo, una parte. No me siento por encima de mis conominados ni nadie en esta sala porque todos compartimos el mismo amor por el cine, por esta forma de expresión, que me ha dado la vida más extraordinaria. Y no sé qué sería de mí sin ella, pero creo que el mejor obsequio que hemos recibido es la oportunidad de usar nuestra voz por los que no tenemos. He estado pensando mucho en algunos de los temas agobiantes que enfrentamos en conjunto y creo que a veces uno se siente que está defendiendo causas diferentes, pero para mí yo veo un elemento común. Creo que ya sé que hablemos de desigualdad de género, racismo o derechos de minorías o derechos de los indígenas o de los animales. Es la lucha contra la justicia, contra la creencia que... Se salió, Susana Mosca, se salió del cartabón de los agradecimientos a la producción y a los colaboradores y a la academia. Se salió y se fue con un mensaje. Y escúchese aplauso. Creo que fue bastante consistente con todos los demás discursos que ha estado dando, Pepe. Sí, ciertamente. Yo no vi otro actor o actriz o miembro de la producción o director, en fin, que aprovechando este foro mundial, porque vaya que tiene audiencia, enviar algún mensaje ahora que están en los tiempos tan revueltos. Mira, es un año electoral allá y se les pidió, y eso sí te lo puedo decir de primera mano, que por favor tuviera mucho cuidado porque la mitad de Estados Unidos no quiere ver el Oscar ni no quiere nada que ver con Hollywood porque se siente agredido por lo que consideran los liberales de Hollywood y la elite de Hollywood. Y es verdad, es difícil encontrarse con una ceremonia de premios en donde alguien no insulte a Donald Trump. Y fíjate, en este caso no fue directamente por allá. Era un tema más global, un tema más de injusticias absoluto. Yo pienso que Joaquín Tínix es uno de los mejores actores del mundo y perfectamente podría estar interpretando el rol de alguien que le duele. Pero, como te digo, él y Fernando River, a quien mencionó al final con mucha emoción, recordarás a alguien que murió muy joven, Joaquín estaba ahí en el momento en que murió con una sobredosis terrible, pero ellos dos fueron educados por una pareja que se denominaba Perfe como hippies. Entonces, crecieron muy fuera de todo este sistema tan extremo de Hollywood en términos de riqueza, por un lado, pero de ideas en teoría de izquierda que tanto está molestando a los que no coinciden. Entonces, era probablemente una manifestación contra dejen de ser activistas de Twitter o algo por el estilo, ¿no?, o de Facebook. Finalmente, Susana, ¿qué más destacarías? ¿Con qué te quedas de esta ceremonia? Muy larga, por cierto, prolongadísima. Y fíjate que a mí no se me hizo tan larga, y eso que quitaron nuevamente al conductor principal. Y eso me faltó, eso me faltó. Los pocos se extendieron, los únicos que se extendieron en sus discursos son René Saúlga y Joaquín Tínix, aún así se colgaron más de media hora de lo que querían. Yo diría que Elton John, Elton John no es su primer Oscar, pero vaya que qué maravilla verlo ahí, recibiéndolo con Bernie Toppin, su pareja de trabajo, su escritor de letras, toda la vida. Y bueno, lo podemos ver bien en la película, cómo ha sido esa relación maravillosa que nos ha traído a muchos de los grandes éxitos musicales de los últimos 40 años. Pues no sabes cómo te agradezco, Susana, que nos hayas ayudado a echar un vistazo. Estaba leyendo aquí que luego de ganar el Oscar, Joaquín Tínix y su novia, la actriz Ronnie Mara, pidieron una hamburguesa vegana y se sentaron afuera de algún lugar sin mayor relevancia. No fueron a ninguna gala pomposa, sino se comieron una hamburguesa vegana. Son detalles que sí, estamos poniendo la imagen, la imagen justamente en Telefórmula, donde está muy contento, muy feliz. En fin, hubo algunas, sí, sí, sin duda, la sorpresa de Eminem. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció? Sí, pues como bien dicho, sorprendente, porque cuando estuvo nominada, y cuando, por supuesto, merecía ganar ese Oscar por la canción en 8 Mile, y en sí, él, en 8 Mile, las ideas de tantos años, dejé que el Oscar era una porquería, una basura, y que no quería ir. Y pues ahora, pues, dijo, no, pues ya no, ya cambié de opinión, me arrepentí. Y apareció de la nada, y además decíamos, es o no es Eminem, ya sé ahí, ¿por qué en este momento? Entonces, a mí me gusta, fue can de Eminem, pero sí te puedo decir que no entiendo muy bien yo qué es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx